Tia Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Jueves, ya casi fin de semana, así es, a ir planeando muy bien todas nuestras actividades. De momento estamos amaneciendo con 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Hoy la máxima llega a 35 grados en una jornada calurosa nuevamente, con cielos despejados, sin pronóstico de lluvia. Por la noche un poquito más de humedad, aparece un 10% de probabilidades bajita, pero es importante tomarlo en cuenta. Y 31 grados marcará el termómetro de las nueve de la noche. ¿Qué nos espera en los siguientes cinco días? A ir planeando muy bien nuestro fin de semana. Pinta de maravilla, con un cielo medio nublado, con la posibilidad de precipitación latente. Ojo, para algunos sectores no de manera generalizada, las temperaturas van a descender con estas condiciones. Quedaremos en valores de 33 y 34 grados. La posibilidad de lluvia se mantiene de un 20 a un 40% y las mínimas se quedan estables en 23 grados. Ya para la siguiente semana nuevamente se aleja el pronóstico de lluvia y rápidamente sube la temperatura, con máximas que vuelven a llegar a los 36 grados, mientras que las mínimas permanecerán en 23 y 24 grados. Es la información que le tengo al momento. Vuelvo más adelante, no le cambie. Bonita mañana.